El debate interno es importante. Yo no soy partidario que los debates internos se saquen a la opinión pública, ¿verdad? Yo no soy partidario. Yo creo que los trapos sucios debemos de lavarnos en casa, pero yo soy respetuoso de esos debates que los compañeros hacen. Los planteamientos yo creo que deben de atenderse. Estoy segurísimo que ya el coordinador del partido, que la presidenta de la República, que nuestro jefe de bancada está ya, están todos ellos ya teniendo el tema, buscando darle salida. Yo creo que en Libre somos estos, somos rebeldes, somos producto de un despertar revolucionario, irreverente ante el sistema. Y hoy que estas cosas surgen al interno nuestro, a mí no me toman por sorpresa. Me generan lo que siempre he generado, decir, bueno, Libre es un partido todavía en construcción, que está definiendo toda una identidad histórica de un manejo, de un comportamiento de sus distintos líderes políticos, y quizá a veces ese es el precio que tenemos que pagar. Somos un partido que apenas llegamos casi a 10 años de existencia. Ustedes dicen que no se ha cumplido el acuerdo que llegaron al inicio para reconocer a Luis Redondo como presidente, porque ustedes como Junta Directiva han venido marginándolo. No, bueno, todos mis compañeros saben quién es Edgardo Cazaña, yo soy uno de los diputados que, si me aprecio de tener alguna virtud en esta vida, es ser un hombre permanentemente conciliador y constructor. A mis 49 compañeros diputados propietarios y a los 50 diputados suplentes de Libre saben que Edgardo Cazaña tiene un compañero. ¿Qué conocen sobre una posición de las Naciones Unidas al no reconocer la Junta Directiva? ¿Esto es real, falso? Bueno, en Sendas Comunicaciones ha emitido la ONU a nivel internacional y las posturas a nivel de la representante acá, diciendo que no ha habido un posicionamiento oficial de la ONU en todos estos temas. Así que, bueno, esto es parte del devenir y del conflicto político que siempre se genera.